Me agarró a patadas, mira cómo tengo el dedo, y aquí me pateó el señor y me botó de la casa. Intentaron calmarlo, pero de nada sirvió, porque el iracundo hombre terminó agrediendo a su hija, esposa y vecina. Si no se paga el mil, mi hija, entonces yo tengo que salir a favor de mi hija. Ellos son testigos, mis vecinos, toda una vida lo que hacen. El sujeto identificado como Manuel Arancibia Salomé, quien es juez de paz de Pacha, trató de minimizar sus actos, indicando que es autoridad del sector. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en el distrito del Tamo. A las 9.30 de la mañana aproximadamente del día de hoy, Se recibió una llamada a la base central de Serenazgo, donde manifestaron que el juez de paz estaba agrediendo a su familia, a su hija y a varios vecinos. Entre lágrimas, su esposa, Ana Wally, de 53 años, indicó que no era la primera vez que la agredía o que se abalanzaba contra sus hijas para golpearlas. Mis vecinos, toda una vida lo que hacen es cuando mi hija le dice, papá, deja, entonces yo le quiero denunciar. Porque no es la primera vez que le hace eso a la señora. El otro día, en la noche, eso de las 7, casi, casi a las 8 de la noche, yo escucho una bulla, a la señora le tocaba regar. Salgo, miro de mi leña para adentro, el señor juez con el pico le estaba aplastando en cuello. Por ello, una de las vecinas, cansada de los gritos y agresiones, intentó intervenir, pensando que el sujeto se detendría, pero también resultó con golpes en las piernas. Escuché bulla y salí y la vecina me llamó, venga, venga, vete, me dijo, y bajé. Y ahí todo estaba llorando, estaba pegándole al señor. Y yo entré y el señor me agarró a patadas, mira cómo tengo el dedo, y aquí me pateó el señor y me botó de la casa. Lárgase, lárgase. ¿Su dedo está sangrando, señora? Sí, mi dedo está sangrando. Mi dedo está sangrando por aquí, está sangrando por aquí. Los serenos del tambo llegaron al lugar para intervenir al juez de paz, pero este cuestionó la intervención indicando que ostenta un cargo en el lugar. La policía tuvo que persuadir al sujeto para ser trasladado hasta la comisaría del sector. Los cuales han sido, al momento de llegar, nosotros el señor se puso insolente con palabras jueces y muy altanero manifestando que nosotros no teníamos ningún derecho de intervenir, lo ha dicho el señor. En esos momentos hace la aparición al técnico de primeras leyes, el cual nos apoya. La policía tuvo que persuadir al sujeto para trasladarlo a la comisaría. Los vecinos piden que Manuel Arancibia sea retirado del cargo de juez de paz, debido a que es prepotente y por las constantes agresiones familiares. ¿Quién soy? Yo soy juez. Bien, bien, yo soy, yo soy, yo soy. Bien, 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 le están anasando, señor. Nosotros estamos viendo. Nosotros somos de acá los vecinos, mamá, que estamos. Muchas gracias por... Sáquenle de su autoridad, que sáquenle eso. Gracias, madrile. Yo no creo que valga para juez también, que lo saquen de juez. Yo soy el juez. Qué clase de verbo van a ser así. Muchas gracias.